...indígenas de Sutiaba, despidiendo a los grandes hombres, hombres llenos de valor, hombres llenos de coraje, hombres que con valentía cayeron sobre las barricadas, defendiendo, defendiendo a la patria, por ver, querer, ver una Nicaragua libre de dictadura, una Nicaragua libre, en donde ya no haya más derramamiento de sangre en nuestra juventud, en nuestros niños, en nuestros adultos. Son dos más que se suman a la lista del dictador Daniel Ortega. Ya no más, Daniel Ortega, tocaste a Sutiaba, no lo había hecho, imbécil. Fuiste cruel en masacrar a los jóvenes sutiabaeños, pero hoy el pueblo está enardecido. ¡Prepárate, Daniel, que en Nicaragua no te vas a quedar vos y tu dictadura! ¡Deje, se van! ¡Se van! ¡Deje, se van! ¡Deje, se van! ¡Viva Nicaragua! ¡Viva Nicaragua! ¡Viva Nicaragua! ¡Viva Nicaragua! ¡Viva Nicaragua! ¡Viva Nicaragua! ¡Suscríbete al canal!